Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Sean todos bienvenidos a la ceremonia de graduación de la primera generación Impulso Empresarial Top Business Leader WASH. Hoy, 20 de junio del 2020, nos vestimos de gala para ser testigos del trabajo y esfuerzo de esta primera generación llena de jóvenes con visión, liderazgo, confianza, pasión, creatividad e ingenio. Agradecemos la presencia de nuestros invitados de honor, autoridades, padres de familia, graduandos y público en general. Este acto representa la culminación de una importante etapa en su formación y esfuerzo, en la que sus voluntades se han templado y sus inteligencias se han enriquecido y afinado. Es momento de nombrar a los protagonistas de esta ceremonia. Graduandos, Generación 2019-2020 Juan Alberto Araiza Pérez Vivianaide Fierro Castillo Juan Octavio González Valenzuela Daniel Eduardo González Hernández Jorge Antonio Hernández Sigala Sergio Daniel Medrano Mendoza Estefanía Moure Jaques Oscar Alexandro Parra Ruiz Leslie Paola Parra Serna Leslie Paola Parra Serna Arelin Zaret Ponce Pérez Nayeli Guadalupe Quesada Carmona María de los Ángeles Torres Anchondo A continuación se presentará un video conmemorativo, que sea de su agrado y lo disfruten. ¿Qué significa el impulso? Pues fíjate que entré a impulso sin saber qué era, entonces impulso significó para mí salir de mi zona de confort. A pesar de que muchos emprendimientos fallan en la primera, no te puedes ver por encima, es de que cada fallo puede significar un logro o una nueva propuesta. Pues en la posada, en la posada creo que los conocí mucho más a todos y me encantó que estuvimos súper alivianados todos. Creo que fue cuando más me integré, de hecho, me encantó el juego que hicieron del micrófono, casi me caigo, pero estuvo súper genial. Para mí también, nada más que significar un pasito más como que en mi desarrollo profesional, pues todo esto de conocer gente, de hacer contactos, de conocer amigos, de conocer a personas muy maravillosas. Y pues también te seguir aprendiendo para mi liderazgo, para mis emprendimientos posteriores. Después de las primeras sesiones, fue que wow, o sea, cada sesión me sentía de que bien motivada o con, no sé, como que un mensaje me dejaba cada persona que iba con nosotros. Y aparte también la convivencia con nosotros, cómo se fue desarrollando y conociendo a diferentes tipos de personas y diferentes mentalidades. Como que siempre me iba a hacer una enseñanza después de cada sesión. Y pues, insisto a todos a prepararme. Bien. Dime. Oye, no es un examen, ¿eh? Sí. Me lo imaginé desde un principio y dije, ya me voy a pedir guía. Sí, no, no te creas. Sí. Sí, no, no te creas. conexiones con personas, y pues eso fue lo principal que yo buscaba, conocer nuevas personas. Creo que fue la vez que jugamos al juego que me caí de risa, que entrar todos en un punto, creo que fue la que me gustó y otra donde nos vendaron los ojos y nos pasearon por Talawash. ¡Suscríbete al canal! 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 para mí mencionar estos destacados reconocimientos y de antemano felicitarlos por su destacada participación y desempeño en el diplomado. Juan Alberto Araiza Pérez por su destacada actitud en servicio en las actividades realizadas. Juan Octavio González Valenzuela por su destacada puntualidad en el diplomado. Jorge Antonio Hernández Sigala por su destacado desempeño en el diplomado. Ha llegado el momento más esperado, el cual es mencionar al proyecto ganador de la presentación de proyectos finales, lo cual me atrevo a leer el siguiente reconocimiento. La rama estudiantil Impulso Empresarial, en conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, otorga el siguiente reconocimiento a Jungle, por ser el ganador del proyecto de innovación en el diplomado Top Business Leader correspondiente a la primera generación Wash Chihuahua Chihuahua a 20 de junio del 2020. Jóvenes graduandos, esfuércense siempre y no olviden que su mejor arma es la preparación y el esfuerzo. Es así como terminamos esta ceremonia, agradeciendo a todos su amable asistencia y deseándoles que tengan un muy buen día. Primera generación Impulso Empresarial Wash, que el éxito los acompañe. Muchas felicidades.